PUTA LAS WEÓ Maldito mor NO NOS PUTA PAJAROS WEÓN NOOOO ME VOY CON TOF COMO ESCO DE PUTA WEÓ MONO CULEO COÑO DE TU MADRE PUTAN MONJA DE MIERDA Jajaja Bueno es que no se me vincula en mente al canal y primera vez que traigo este juego llamado Chivalré NO SE QUE CHU CHAVEY 3 Pero bueno, tengo que decirles que disculpen por tirar el video tarde Pero bueno, estoy en la olla y a ti metí en esa mierda en esa cárcel Así que cabrón, eh, disculpenme si me muero un par de días en tirar algún video, ¿vale? Así que abrón, disfruten el video Pichum Oh, hoy es el tiempo que no digo pichum, cochele, vale Hola amigo, ¿cómo estáis? ¿Holi? ¿Saben amigo? Hola Mira, tengo un amigo más seco ¿Lo probando? No, tranquilo, tranquilo Tranquilo Oh, traicionaste mi confianza, culiao Vamos, vamos, vamos juntos, amigo Tengo un amigo, un amigo, güey No, si no voy a hacer nada Ven, salgo amigo Vas a traer comida, se llama Juan Pero no, chico Juan Perdona, Juan F*** No estoy empeñado hasta aquí Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejojaja Pum Loco, soy, aaaaaaaa, estoy empedeado, estoy empedeado, loco ¡Ah ah 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 ah! ¿Qué es esto? ¡Ah ah 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 ah!!! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¿Qué es esto?! ¡As ni si o no! ¿Si o no? ¡Estamos listos! CONCHAS Esa pelota La piedra loco, la piedra Usen la piedra Usen la puta piedra Desciéndeme amigo piedra Un compañero murió sentado Oh que épico, bueno la muerte ese culiao Miren pa tra- Oh En el hombro Oh me estoy rellenando casi todo Que hace esto wey Que esta haciendo wey Que esta haciendo wey Se me quedó culiao Aaaaaaah Se me quedó una shot Yo lo fui wey Yo estoy mirando Oye vamos a tener que ir a los puños Ah Oye vamos a tener que ir a los puños Ah Oye pero no yo no soy Y ahi se fue Y ahi se fue ¿Donde te culiao? Ahi va miren No esta el árbol wey Uuuu Uuuu Lo vi volar wey Uuuu Esta wey esta inutile po wey Ven a verme Cuchito El enemigo wey El enemigo wey Uuuu Es el mismo wey Es el mismo wey Ah para char wey The fuck no Que wey esta pasando aca Chucha wey En serio En serio si me buggeo esta wey Apenas entré al puto juego Me estas weyando Se tu mare Al F4 Pero weon Si soy tuyo monorre culeo Toma culeo Que onda pero weon Pero weon Cab не miren Venga a la venta wea Sale monorre culeo Pero enserio weay Mira Mira Estan haciendo mierdas Id pero weon Que onda hay ahi weon Que onda es esto weon Que onda es esta wea No puede ser Yorkete Cab ne me va a poner este juego Venme gritando como hueones o loco Conchete madre me lo voy a pegar Me lo voy a pegar Cállate juleado Pierda no, no viene por fin conchete Pero que hueon Pero viejo Por que la gente hace esto Que hueon Vamo compadre vamo Me mando una barricornia What? What? Que onda? Oda a Odor Best name weon Donde esta? Oda a Odor 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 Oda Oda a Odor Oda a Odor Oda a Odor Oda a Odor